...discucional cometido por miembros de la Policía de la provincia de Córdoba vinculados al orígeno ocurrido el 6 de agosto del 2020 y el día anterior. Conforme se pone en la presente, y el de los artículos 1.1, 4.1, 5.1, 7.1, 11.1, 16 y 9 y 25.1 de la Comisión General de la Comisión de Declaración artículos de 27 y 22 de la Constitución Nacional, Leyes Nacionales de 23, 54 y 26, 811, y Leyes Provinciales de 92, 35 y en 1437 y en 1732. Dieciocho. Los emitidos pertinentes antecedentes...